Bienvenida a tu nueva casa. Este será nuestro unidito de amor. Ay, mi amor, está increíble. Vas a ver que poco a poco le voy a ir poniendo el toque, gareño. Con tu sola presencia aquí, este ya es un hogar para mí. Y yo a ti, vas a ver que vamos a llenar este lugar con nuestro amor. Y decorándolo poco a poco se va a ver súper bonito. Vamos para que conozca las recámaras. Una la vamos a condicionar como estudio para que los dos trabajemos. Ok. Y la otra será para nosotros. Y este será nuestro rinconcito de amor. Está súper bonito, mi amor. Has sido tan feliz desde que me enamoré de ti, Ricardo. Y mucho más ahora que soy tu esposa. Yo también, Montserrat. Y ahora... Yo también, Montserrat. Y ahora... Buenos días, mi amor Mi gato, mi amor Qué bonita sorpresa La rosa, el desayuno en la cama No me lo esperabas Yo tampoco me esperaba la gran felicidad Que fue despertar a tu lado como mi esposa Todos los días me voy a encargar De que no te arrepientas de haberme dado el sí Jamás, mi amor Mi corazón siempre ha sido tuyo Y ahora mi vida también Tanto, tanto que no quiero desperdiciarme Un solo momento de tu lado Pues no desperdiciamos el tiempo entonces No tengo muchas ganas de ir a la cena Pero no le puedo quedar mal a mi tía Ella siempre ha sido muy amorosa conmigo ¿Estás bien? Apenas escuchas lo que te digo Ven, siéntate Fui a la ginecóloga para hacerme unos estudios Por los malestares que traía Tuviste Sí, me imagino que tienes alguna infección en el estómago o algo, ¿no? No No estoy enferma, Ricardo Estoy embarazada No, 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 esto no puede ser verdad, Montserrat Tú estás usando los parches A menos que me hayas visto la cara y que no fuera cierto Claro que no Por supuesto que los estaba usando, pero la doctora dice que pueden fallar No, Montserrat, es que esto no puede ser, no fue lo que quedamos Ya lo sé, Ricardo, yo tampoco lo estaba buscando, pero pasó y vamos a tener un hijo Tú y yo no vamos a tener nada Yo no quiero traer hijos a este mundo Y vas a abortar No, no puedo creer lo que me estás diciendo ¿De verdad quieres que aborte a nuestro hijo? Te está haciendo tarde para decir Vámonos Este vas a ser tú, ¿vale? Bueno, ¿cómo? Y este voy a ser yo Bueno, ¿cuál es el nombre de este? Lengua Roja Lengua Roja, me gustó Lengua Roja, ataca No, yo voy a ganar, voy a ganar Porque yo tengo fuerza Sabes que los héroes también se caen, ¿no? Vengo por los papeles Espero que ya estén firmados Chuy, mi amor ¿Vas a jugar adentro? Ahorita te alcanzo, ¿sí, campeón? Pero no se te olvide que este eres tú Bueno Vale, bye Bye Antes Me tienes que dejar felicitarte Ya me enteré que vas a ser papá No sabes Me muero por tener entre mis brazos A mi nieto Porque para mí Tú eres un hijo Jamás vas a conocer a mi bebé Y nunca más vuelvas a llamarme hijo Mi padre no viola a sus hijos Como tú lo hiciste conmigo Tú me violaste No te hice nada, Ricardo ¿De qué estás hablando? De la verdad Tú me violaste cuando yo era un niño Por muchos años callé por miedo, por dolor Pero hoy por fin tengo el valor de enfrentarte Yo fui la persona más amorosa Más atenta Fui cariñoso contigo Seguramente sabes que estás confundido Pero ahora que vas a ser papá Lo vas a entender Yo no voy a ser papá de nadie ¡No quiero! No me interesa traer hijos de este mundo a sufrir Me da miedo que a mis hijos les hagan daño Los tipos pedófilos como tú, tío Yo no te violé Eso nunca pasó, entiéndelo Por supuesto que pasó No son inventos Y arruinaste mi vida ¿No voy a permitir que le hagas lo mismo a Chuy? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te le acercas? ¿Cómo lo acaricias? ¿Cómo lo tocas? Igual que lo hiciste conmigo No voy a permitir que le hagas daño A la que le vas a hacer daño es a tu tía Con esas fantasías locas ¿Cómo crees que se va a sentir Clara Después que escuche semejantes atrocidades Que inventas sobre mí? ¡No son inventos! No puede ser que seas una persona tan desagradecida Por favor, después de todo lo que hizo Clara por ti ¿O acaso no te interesa? ¿No te interesa y quieres causarle ese dolor? Por supuesto que no Yo amo a mi tía Clara Entonces, ¿sabes qué? Aclara tu mente Porque esas cosas que estás afirmando Nunca pasaron Yo no te violé ¡Suéltalo, infeliz! Ya, Chuy, ya, ya, ya No llores Mi tía no te va a hacer nada Tranquilo ¡Eres un desgraciado! ¿Qué es lo que está pasando? Soy guito del escándalo desde acá afuera Pero pasa que mi tío es un maldito infeliz Entré al despacho Ricardo me golpeó Estaba queriendo abusar de Chuy ¡Ricardo es un violador! Déjate al niño Lo estaba defendiendo Diles Diles la verdad Diles que tú eres el violador Diles que abusaste de mí Cuando era un niño ¿Qué? Eso no puede ser No le creas, mamá Es un malagradecido Que está inventando cosas de mi papá Llévate al niño Ya va a la policía Está bien, está bien Te lo dije, Sebas Te lo dije Desconozco a tu primo Está diciendo Inventando cosas que no son ¡No seas coborde! ¡Escavaza, Sebastián! ¡Escavaza! No voy a dejar que sigas inventando cosas de mi papá ¡No es un invento, Sebas! A ver, ¿estás hablando de mi papá? ¡De nuestro papá! No puedo creer que estés tan cegado Por la misión que te comportes así Solo por dinero No voy a descansar Hasta haberte refundido en la cárcel Por lo que le hiciste a Chuy Sebas, me golpeó Yo tengo la verdad de mi lado Y es hora de quitar el disfraz de cordero Este maldito lobo Madre mía Te pido que nos ayudes A que la situación con Ricardo se aclare Que salga de prisión Y que acepte a su hijo Te lo ruego, virgencita No voy a dejar Ya me serví otra copita Con lo que me acabas de contar de Ricardo Está muy fuerte, hija Se ve que salió una fichita Qué bueno que lo agarraron Antes de que lastimara a este pequeño ¿Y esa rosa? Tienes la cabeza tan ocupada con tu marido Que no sabes ni qué metes en la cuna Sí La verdad es que No ha dejado de pensar en lo que Ricardo está viviendo, mamá Pero yo sí creo que es inocente Ay Ay, mamá Se me rompió la fuente Ay, ay, ahí viene mi nieto Yo la fuente Vámonos, Arquita Vámonos Tranquila, hija Tienes que descansar un poco, hija Tuviste un parto largo y doloroso Lo que más me duele es No obtener a Ricardo conmigo Lo sé Pero por ahora recuéstate Y por el bebé no te preocupes Yo lo llevo a su cuna Y lo voy a cuidar Estoy Gracias, ma La verdad Sí me voy a acostar Porque estoy muy cansada Ahí está Este bebé quiere que lo cuide su amonita Gracias, mamá Gracias a la carrera Por fin estamos de vuelta en casa Ay, sí, ya sé Ya es hora de que cargues a tu bebé Vamos, compadito Ay, sí Ay, sí Qué guapo Ay, mi campeón Ay, mi bebé No te preocupes Yo siempre voy a cuidar de ti Porque te amo inmensamente Porque soy tu papá Ahora sí Estamos completos Como la familia que siempre soñé que seríamos Desde el momento en que me enamoré de ti Yo también te amo Nos amo inmensamente Es la mejor manera de empezar nuestra nueva vida Lleno de amor Y sin secretos Ay, ¿qué pasó? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes